La gobernadora del Valle de Ilian Francisca Toro destacó los avances entre los consejos comunitarios de Calle Larga y Zacarías y la Aerocivil en el proceso de consulta previa para el proyecto de ampliación del aeropuerto Gerardo Tobar López de Buenaventura. Para poder lograr acuerdos y así de esa manera ver qué es lo que hace falta para definitivamente firmar la consulta previa y así poder dejarlo en la concesión del aeropuerto de Calle para que puedan realizar las obras al aeropuerto de Buenaventura. Una comisión de la gobernación del Valle en su papel de garante entre la comunidad y la Aerocivil participará de una reunión en la que se definirán los últimos detalles del informe ambiental. Es muy importante sacar este proceso de consulta previa adelante porque eso nos va a permitir empezar a adelantar todas las obras necesarias en la modernización de este aeropuerto. La gobernadora Ilian Francisca Toro destacó la voluntad de las comunidades para sacar adelante la ampliación del aeropuerto de Buenaventura, proyecto de alta importancia para la competitividad del distrito.